En una ciudad muy importante de Baviera, todo era alegría y regocijo, y a que no sabéis por qué, porque en ella se iba a celebrar la fiesta más importante desde hacía mucho tiempo. El rey en persona iba a venir para hacer una visita de varios días a sus cortesanos. Por esta razón se habían programado muchos festejos, de los cuales el más importante sería, sin duda alguna, un gran desfile en el que tomaría parte el propio monarca. Sin embargo, en una pequeña calle de un barrio bastante céntrico, un zapatero remendón, muy viejo ya, estaba muy preocupado. Nada, nada. Por más que trabajo y trabajo, veo que me será imposible terminar de arreglar todos los zapatos que me han traído. Toda la gente quiere tenerlos listos para lucirlos mañana en el gran desfile. Ay, señor, mi pulso tiembla demasiado y ya no veo tan bien como antes, cuando era joven. ¿Eh? Vaya, lo que me faltaba. Ahí viene el primer chambelán del reino, con el mal genio que tiene. Buenos días, zapatero. He venido a por mis botas. Espero que ya les hayas arreglado los tacones como te encargué. No, señor. Todavía no están listas. Ya sé que las necesitáis para desfilar con el rey. De modo que ya me ocuparé de que mañana a primera hora estén preparadas. Vaya trastorno me causas. Yo mismo vendré a buscarlas. Y te aseguro que como no me las pueda llevar mañana, haré que te cierren este tenducho. Refunfuñando se alejó el chambelán y el remendón continuó trabajando con gran empeño mientras pensaba. Claro, si es que yo solo no puedo con todo. Antes, hace un rato vino también la primera bailarina de la ópera exigiéndome que le repasara unas zapatillas de ballet. Con lo rotas que estaban. Ese arreglo me llevaría horas y también vendrá por ellas mañana temprano. Pues las necesitará para danzar ante el rey. Oh, Dios mío. ¿Qué va a ser de mí? Siguió nuestro viejo amigo trabajando. Cuando de repente... Caramba, ¿quién me está chistando? Tanto coser y martillear me va a volver loco. Pero si no hay nadie más en esta habitación. ¿Cómo que no? ¿Y yo qué? Claro, como soy tan pequeñajo, no me ves. Mira, estoy junto a la caja del betón negro. ¿Quién eres tú? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Verás, yo soy el duende betón. Es decir, un duende que ayuda a los zapateros que son honrados y trabajadores como tú. Todas las profesiones tienen su duende particular. Los astres tienen al duende legal y los carpinteros al duende martillo. Solamente prestamos nuestra ayuda a quien se la merece. Como tú te has cortado magníficamente toda la vida, hoy que estás en un apuro, yo te ayudaré. A ver, ¿qué hay que hacer? Querido betón, no sé por dónde empezar. Hay demasiado trabajo, incluso para dos. Bien, eso no importa. Otros duendes colegas me ayudarán. Veamos. El carpintero engaña en el peso de la madera. Luego el duende martillo estará libre de servicio. Y el sastre es un abusón y un hombre sin palabra. Así que el duende de Dal podrá echarnos una mano también. Creo que asimismo podemos contar con el duende harina, que es el de los paladeros y alguno que otro más. Bien, voy a buscarlos amigos. Pronto volveremos para ayudarte. Pasada media hora, todo era gran actividad en el pequeño taller de nuestro zapatero. Los duendes realizaban su trabajo con gran perfección y además eran unos compañeros muy alegres. Mientras trabajaban, cantaban de esta manera. Somos los duendes que ayudan cuando alguien los necesita. Sabemos hacer de todo, todas las mil maravillas. Arreglamos dos zapatos, mediasuelas y tacones. Zapatillas de ballet, bocitas y zapatones. La noche fue pasando y tres horas antes de que amaneciera ya estaba todo el calzado alineado en las estanterías y listo para ser usado. Entonces... Antes de iros, quiero daros las gracias por lo bien que os habéis portado conmigo. Nunca olvidaré lo que por mí habéis hecho esta noche. Especialmente te lo agradezco a ti, querido Betún. Nada, nada. Ha sido una ocasión especial y un premio a tu buen hacer de años. ¡Hasta siempre, zapatero! Adiós, adiós, adiós. Y así, a la mañana siguiente, los clientes que llegaban al taller del viejo remendón salían tan satisfechos al encontrar sus zapatos bien reparados, que depositaban en el mostrador de nuestro amigo no sólo el precio de la compostura, sino una buena propina en agradecimiento a su palabra cumplida. De este modo, a media mañana, pudo el zapatero cerrar el taller y unirse en la calle a la bulliciosa gente de la ciudad que esperaba ver el cortejo real. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Hace muchos años, dos campesinos rusos hacían juntos un viaje porque iban al mismo destino, y al encontrarse en un sendero habían decidido unirse para que el trayecto no fuera tan aburrido. Uno era pobre, iba montado en una yegua y se llamaba Nicolás. El otro era muy rico y viajaba en una carroza tirada por caballos muy bien enjaezados. Este hombre tan rico se llamaba Sergio. Llegaba ya el anochecer y Nicolás dijo a Sergio, Sergio, amigo mío, ¿ves aquella luz a lo lejos? Creo que debe ser la de la casa que nos recomendaron. La Posada del Farol, dijo aquella vieja que se llamaba. Vamos a acercarnos y veremos si allí nos pueden dar la cena y camas blandas para pasar la noche. Sí, es la Posada del Farol. Entremos y a ver si hay suerte. Yo ya estoy sucio y cansado de tanto viajar. Aquella era la Posada. Les dieron cena y camas limpias y blandas y llevaron las caballerías a los establos. En los establos metieron también el carruaje del rico Sergio. A la mañana siguiente... Señores, señores, vengan por favor. Ustedes traerían cuatro caballos y una yegua, ¿verdad? Pues bien, en el establo hay ahora un potrillo recién nacido también. Es mío, es mío. ¿No veis todos? Está abajo la carroza. Seguramente la carroza es su madre. Pero, pero Sergio, ¿pero qué dices? Mi yegua es la madre del potrillo. ¿No veis todos que tiene una estrella en la frente como ella? Y ella es la que lo limpia, no la carroza. ¡Oh, señor! Este hombre quiere quitarme mi lindo potrillo. Bueno, ya veo que no nos ponemos de acuerdo. Lo mejor será llegar hasta el próximo pueblo y pedirle al juez que sabe más que nosotros que den la razón a quien la tenga. Me parece buena idea. Además, el siguiente pueblo importante de la ruta ya es el mío. ¡Qué ganas tengo de llegar y ver a mi hija para decirle que nuestra yegua tuvo por fin el potrito! Lo deseaba tanto. Llegaron ante el juez por fin. Y este, después de escuchar a los dos campesinos, dijo. Bien, bien. Para resolver este asunto, he decidido que mañana tenéis que traer resueltas las siguientes adivinanzas. La primera, ¿qué es lo más veloz del mundo? Segunda, ¿qué es lo más nutritivo? Tercera, ¿qué es lo más suave? Y cuarta, ¿qué es lo más agradable? Y quien mejor resuelva estas cuatro preguntas, ganará el potrillo. Yo sé que tengo la razón y que el potrillo es de mi yegua. Pero no sé cómo contestar con mi inteligencia las preguntas del señor juez. Quizás mi hija Catalina me pueda ayudar. Voy a llamarla. ¡Catalina! ¡Hijita! ¡Ven un momento! ¡Soy tu papá! ¡Ya he vuelto! ¡Papá! ¡Papá, qué alegría que has vuelto! ¿Qué tal el viaje? Muy bien, muy bien. Pero escucha, nuestra yegua ha tenido un potrillo y otro campesino nos lo quiere quitar. Hemos ido al juez y él quiere que resuelva con gracia y con ingenio estas adivinanzas. Resulta que hay que saber... Explicó todo a su hija y Catalina, que era muy lista, dijo... Yo iré contigo mañana y contestaré por ti. Ya verás cómo ganamos. Al día siguiente... Veamos, Sergio. ¿Cuáles son tus respuestas? Mis respuestas son, señor juez, que lo más rápido del mundo es un caballo, lo más nutritivo es un cerdo, lo más blando es la manteca y lo más agradable es una noche jugando a las cartas y ganando. ¡Ja, ja, ja! ¡Nicolás! Ahora tú, ¿cuáles son tus respuestas? Señoría, mi hija Catalina contestará por mí. Yo estoy muy nervioso. Veamos, veamos. Pues, señoría, yo creo que lo más rápido del mundo es un relámpago. Lo más nutritivo es la tierra que nos da todo el alimento. Lo más blando es la mano de un niño pequeño. Y lo más agradable del mundo es ver a ese niño pequeño dormido. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué inteligente es esta niña! Mira, hija, toma esta madeja de seda y mañana me traerás una casaca hecha con ella. Se fueron el campesino Nicolás y Catalina y esta dijo... El juez cree que con esta madeja solamente no podré tener hecha mañana la casaca. Está equivocado. Haré una chiquitina y así cumpliré su encargo. Al día siguiente, el juez recibió la casaca que era muy chiquitita pero estaba muy bien hecha y dijo... ¡Muy bien! Ya veo que tienes una gran inteligencia. Hay todavía otra prueba que tú, Nicolás, y tu hija tenéis que pasar. Catalina, mañana tendrás que venir aquí vestida pero desnuda. Ni a caballo ni a pie y habrás de traerme un regalo y a la vez venir con las manos vacías. Pasó otra noche y a la mañana siguiente Catalina, en vez de un vestido, se envolvió en un sallal de tul transparente y sacando a su cabra Margarita del establo, se montó en ella. En su pelo colocó una corona hecha de laurel y así se presentó ante el juez. Dijo... Señor, no vengo ni vestida ni desnuda. No voy a caballo sino que monto una cabra y por lo tanto no voy tampoco a pie. Traigo las manos vacías y sin embargo esta corona de laurel que me adorna la cabeza es un regalo para vos. El juez se quedó tan impresionado por la inteligencia de Catalina que dijo... Mira Catalina, ya veo que has discurrido mucho para conseguir a ese potrillo. En realidad es tuyo pues solo las yeguas pueden tenerlos. Ya veo que lo quieres mucho y que por amor a él y a tu padre has resuelto todos los problemas muy bien. Por lo tanto sigues siendo tan buena y cuida muy bien a tu potrillo. Y así fue como una niña lista ayudó a su papá a recuperar su potrillo. En un maravilloso palacio rodeado de bellísimos parques vivía un rey muy justo y bondadoso. Con él vivía su hija, la princesa Claraluna, que aunque era hermosísima tenía un terrible defecto. Era sumamente caprichosa. Como Claraluna ya estaba en edad de casarse, su padre el rey daba hoy una gran fiesta... ...habiendo invitado a todos los príncipes solteros de los países vecinos. En sus habitaciones la princesa daba órdenes con voz airada a sus dos doncellas. Así no, Juana. Lo quiero en bucles, pero en bucles más grandes. Quita, quita, que eres una patosa. Anda, Antonia, tráeme la diadema de rubíes. Esa no, te he dicho la de rubíes. Ay, qué paciencia tengo que tener con vosotras. Pero es que nunca aprenderéis. En los grandes salones toda la corte y los príncipes invitados esperaban con ansiedad la aparición de Claraluna. Por fin, la princesa apareció en lo alto de la gran escalinata y comenzó a bajar lentamente. Estaba tan bonita que su presencia levantó murmullos de admiración. El príncipe Rolando, que pertenecía a un pequeño país vecino, se enamoró al instante de ella... ...y en cuanto tuvo ocasión la invitó a bailar. ¡Qué fiesta tan maravillosa! Y vos, Clara Luna, sois tan bella que desde hoy voy a cortejaros sin cesar. Sois muy galante, príncipe Rolando. Pero si yo accediera algún día a ser vuestra prometida, ¿qué regalos me haríais? Bueno, mi familia no tiene una gran fortuna. Por ello no podría ofreceros ni ricas joyas ni suaves pieles, pero con gran placer os dedicaría a un libro de poemas. Daríamos hermosos paseos para ver las puestas de sol. Y nunca, nunca faltaría un ramo de rosas en vuestro jarrón preferido. Rosas, puestas de sol, poemas, con esas cosas tan estúpidas no despertaréis mi amor. Ya no quiero seguir bailando con vos. Me parece que si continúo este vals perderé lastimosamente el tiempo. Poemas, va. Hermosa cabeza hueca. Sin embargo, yo sabré hacer un auténtico ser humano de ti, Clara Luna. Tengo una idea. Me quedaré a vivir aquí cerca y algún día me necesitarás. Rolando pidió entrevistarse con el rey y una vez ante él solicitó su permiso para trabajar en las caballerizas de palacio. Señor, Clara Luna es buena, pero está muy mimada y es caprichosa. Yo la amo. Dejadme hacer a mí. Tengo un plan excelente, que si da resultado la convertirá en una mujer maravillosa y... y posiblemente en mi esposa. La princesa me tiene tan disgustado con su carácter que os concedo su mano si lográis que cambie. Tenéis mi real permiso para trabajar en las cuadras, mas no creo que quiera ni acercarse a vos. Mal vais a poder dirigiros a ella. Desde aquel día Rolando cepillaba los caballos del rey, les daba de comer y de beber y los ensillaba. La yegua de Clara Luna era su favorita y a ella dedicaba las máximas atenciones. Sin embargo, la princesa, que no se daba cuenta de que aquel mozo era el príncipe Rolando, siempre encontraba algún motivo por el que protestar. Una tarde de otoño montó Clara Luna en su yegua y se dirigió cabalgando hacia el bosque en compañía de un noble amigo suyo. Al cabo de un rato, Rolando vio que el noble regresaba a todo galope. Es el noble que acompañaba a la princesa. Y me hace señas de que vaya. Algo ha debido ocurrirle a Clara Luna. Y montando en el caballo más veloz que había en la cuadra, Rolando se dirigió al bosque a toda prisa. Pronto halló a la princesa, que se encontraba bien, pero no así la yegua, que había dado un mal paso y se había lastimado una pata. Como pudieron, la llevaron al establo y allí a la luz de un candil, Clara Luna y Rolando permanecieron toda la noche cuidando a la potrilla. En un momento dado, él se acercó un poco más a la luz y fue en aquel instante cuando la princesa, que hasta entonces ni se había fijado en el mozo, le reconoció. Muy extrañada, dijo. ¿Dónde habéis aprendido tantas cosas sobre caballos? Eh, siempre he vivido entre ellos. Es mi oficio. ¿Estáis seguro, príncipe Rolando? ¿Cómo me habéis descubierto? Es muy sencillo. A pesar de vuestra ropa, los modales y el carácter os delatan. ¿Cómo es que estáis aquí? También es muy sencillo, porque os amo. Y deseaba estar junto a vos para haceros comprender que en la vida hay muchas cosas hermosas que ignoráis. ¿Estaríais dispuesta a aprenderlas? Puedo intentarlo. En realidad hasta ahora no he conseguido ser muy feliz con mis caprichos. Ambos sonrieron felices. Todavía trabajó Rolando en las caballerizas durante algún tiempo y en secreto se reunía por las tardes con la princesa para pasear a caballo. El carácter de la muchacha se fue suavizando poco a poco y al cabo de unas semanas se había convertido en una mujer encantadora. Por eso, no es de extrañar que pasados unos meses las campanas de los dos reinos vecinos tañeran alegres y que los súbditos se reunieran para celebrar la boda de Rolando y Clara Luna, que reinaron largos años con toda felicidad. Al pie de unos prados muy verdes y casi en la cima de un monte desde el que se dominaba un hermoso valle, vivía la lechera de nuestra historia. Margarita habitaba con sus padres en una pequeña granja. Vivían humildemente porque sólo disponían de un pequeño huerto, un prado y dos vacas que se llamaban Cachorra y Ligera. Las vacas pasaban la mayor parte del día pastando. Su exquisita leche era llevada al pueblo cercano por Margarita. Todas las tardes, después de que su padre ordeñara, cargaba la niña un gran cántaro sobre su cabeza y recorría el camino hacia el pueblo. Pero hoy, hoy iba a ser un día muy especial. ¡Vaya! ¡Esto es estupendo! ¡Cachorra! ¡Ligera! ¡Os estáis portando de maravilla! Hoy habéis dado tanta leche que voy a tener suficiente para llenar dos cántaros completos. ¡Uy, qué trabajo me va a costar llevarlos hasta el pueblo! ¡Aupa! ¡Allá voy! Y muy contenta, Margarita la Lechera se dirigió al sendero que serpenteando entre la maleza llevaba al pueblo. Mientras andaba, empezó a pensar. Hoy voy a vender esta gran cantidad de leche en un periquete. Es tan rica que todas las señoras me la comprarán. Estoy segura de que se me acabará muy pronto. Sacaré el doble de dinero que consigo los demás días. Se me está ocurriendo que ese dinero del segundo cántaro podríamos ahorrarlo, ya que no contábamos con él. Como cachorra y ligera siguen dando tanta leche, pronto habremos ahorrado mucho dinero. Como esta idea puso a la niña muy contenta, sujetando fuertemente los cántaros, empezó a cantar. Hoy voy camino del pueblo, rica leche venderé. Como dos cántaros tengo, mucho dinero tendré. Esta leche es la más rica, esta leche es la más rica, por eso la comprarán. Mi cachorra y mi ligera, muy justa fama tendrán. Hoy voy camino del pueblo, rica leche venderé. Como dos cántaros tengo, mucho dinero tendré. Siguió la niña el camino y no dejaba de cavilar. Y cuando hayamos reunido las suficientes monedas, ya sé lo que haremos. Compraremos muchos pollitos. Los pollitos crecerán y se convertirán en hermosas gallinas y gallos, por lo que pronto podremos vender grandes canastos de huevos. Con el dinero que obtengamos de los huevos y la leche, sería estupendo que compráramos algunos lechoncillos. Es maravilloso. Podremos tener una granja fabulosa en poco tiempo. Margarita dio unos pasos de baile y volvió a su canción. Hoy voy camino del pueblo, rica leche venderé. Como dos cántaros tengo, mucho dinero tendré. Esta leche es la más rica, por eso la comprarán. Mi cachorra y mi ligera, muy justa fama tendrán. Hoy voy camino del pueblo, rica leche venderé. Como dos cántaros tengo, mucho dinero tendré. Y ahora que me doy cuenta, los lechones criarán. Y pronto habrá una gran piara de cerdos que nos proporcionarán jamones, chorizos y lomos. Ese embutido también podrá venderse. Y entonces será cuando podremos comprar unas ovejas. Las ovejas darán una lana suave y maravillosa. La lana también podría proporcionarnos no solo abrigo, sino también dinero. Y con él arreglaremos las goteras de la casa y los establos de las vacas. Y yo compraré flores y las pondré en las ventanas y... Tan distraída iba Margarita haciendo planes y más planes, que no se fijó en que la raíz de un árbol sobresalía en mitad del camino. Tropezó con ella y pobre Margarita. Ella y los dos cántaros rodaron un buen trecho. La niña, al ver la leche por el suelo, empezó a llorar desconsoladamente. Ya no habrá dinero extra, ni pollitos, ni cerdos, ni ovejas. ¡Ay, qué tonta he sido! No iba atenta al sendero. He sufrido este castigo. Esto me pasa por soñar despierta. Desde ahora me fijaré bien en lo que estoy haciendo. Tristemente y cargando sus cántaros vacíos, Margarita dio la vuelta hacia su casa. Sus sueños de grandeza se habían derrumbado como castillos de naipes. Sin embargo, había aprendido una buena lección. Hay que hacer las cosas bien y atenerse a la realidad, si no se quiere tener tremendas desilusiones. ¡Suscríbete al canal!